El magnífico y el sádico, 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 like and all. Ay, 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 yo tengo muchas carnes que me piden sal, yo tengo la sazón pa' ponerte a sudar, sigo soltero y no me llevas a amagar, si te pongo en la disco, rapa, rapa. Ay, 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 yo tengo muchas carnes que me piden sal, yo tengo la sazón pa' ponerte a sudar Sigo soltero y no me quiero amarrar si te agarro en la pista Un día cualquiera con ganas de enbarra, mujeres solteras en la disco, en la barra Una mirada a mi artimaña, se sube la falda pa' caer en su garras Se acerca y le susurra al oído, la llevo al bathroom una hora y la despido Y sigo, ¿quién sigue? Toda la noche sin parar, más sexo, maniático o algo paranormal Ay, 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 yo tengo muchas carnes que me piden sal, yo tengo la sazón pa' ponerte a sudar Sigo soltero y no me quiero amarrar si te pongo en la disco, rapa Ay, 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 yo tengo muchas carnes que me piden sal, yo tengo la sazón pa' ponerte a sudar Sigo soltero y no me quiero amarrar si te agarro en la pista Ay, sin compromiso, no doy explicaciones ni pido permiso Si tengo una carne en la rastrillo en el piso pa' que aprendas Soy el que lleva la rienda, el motherfucking like el que tiene copada a toda la agenda Ay, mujeres, tranquila mami, no te desesperes Sabes que estoy soltero y que disfruto los placeres Vamos a enloquecernos, eso a lo moderno Y si tiene novio le ponemos un par de cuernos Háblame claro y dime que es la que hay Haciendo feeling pa' ponernos high, that's right Sense y morena como tú no hay Vamos a lo que vamos y después goodbye Vamos a lo que vamos o vamos a lo quemamos Vamos a lo que sea y después nos encarnizamos Esta noche está buena para hacer estragos Yo ando con la prepa Y no le pate, déjate llevar del carnicero Yo soltero, por ti no me muero Sin pero, voy pa' la copero Entro de primero, trágate lo entero Pero no te enamores que no mando flores Vamos a hacer el amor sin condones Ella me llama, comienza el drama, la tiro a la cama, después me lo muero Rap, si esa, volteate que esto empieza Cuando esto termine me llamas que te interesa El magnífico y el sádico, el magnífico y el sádico, el magnífico y el sádico Rap, pa' pam, pam El magnífico y el sádico, el magnífico y el sádico, el magnífico y el sádico Oh, ay, 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 ay Háblame claro y dime que es la que hay Enciendo el feeling pa' ponernos high, that's right Si se morena como tú no hay Vamos a lo que vamos y después goodbye Ay, 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 yo tengo muchas carnes que me piden sal Yo tengo la sazón pa' ponerte a sudar Sigo soltero y no me quiero amarrar Si te agarro en la pista Rap, pa' pam, pam Empezó la cacería Laica y el magnífico de carnicería Desde la casa, D.H.R. Dos caos récord, papá Dos pachos de protesor El magnífico Mostrando calidad, hablando realidad Me gusta tanto para darte rap, pa' pam, pam Llega garzón Ha 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 Gracias.